Hablamos de motos, hablamos de vehículos, hablamos de recursos humanos, hablamos de muchas cosas que hace falta a la Policía Nacional y también a las Fuerzas Armadas. Estamos esperando que el pedido ya está. Esperamos que muy pronto se concrete esta dotación de los diferentes materiales, diferentes implementos para la Policía y las Fuerzas Armadas. Entonces es lógico que habrá un poco más de patrullaje, habrá más colaboración, habrá más intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, porque como usted lo dijo, es necesario los implementos materiales y recursos humanos. Lastimosamente pues la mitad casi del parque automotor de la Policía Nacional está en condiciones no aptas para poder hacer la actividad de la seguridad para los ciudadanos. Pero bueno, estamos trabajando en aquello. ¿Cuánto se recauda por seguridad ciudadana y a dónde van esos recursos? Bueno, en realidad veníamos aportando 6 dólares por cada ciudadano. Ahora mismo ya aportamos 12 dólares. Entonces hablamos de una cantidad superior que se tiene que invertir en seguridad y por lo tanto, si es importante, como le dije al principio, unir esfuerzos con los señores alcaldes de la Concordia y Santo Domingo para poder aquí activar, aquí articular los esfuerzos. Y vamos a hacer una reunión con los señores alcaldes para pedirles que nos apoyen a la Policía Nacional por lo pronto, que se yo, con motos, con patrulleros, que sí pueden. Como usted lo dijo, hay un recurso que está allá en el municipio. Hay un recurso aproximadamente hasta donde pude hablar con los señores alcaldes, son algunos millones que se van a designar para poder apoyar a la seguridad con cámaras, me imagino con algo de motos, con algo de automotores. Estamos por reunirnos con los señores alcaldes con ese fin, con ese objetivo de articular esfuerzos, porque no podemos esperar más. Si del gobierno no viene el apoyo, tenemos que hacer acá la autogestión que se llama en la provincia. Gracias. 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 Gracias.